El vacío que dejó atrás el amor, el viaje emocional de Akin Akinosu después de su ruptura con Sandra. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Primavera TV. Me encantaría que me apoyaran suscribiéndose a mi canal para estar informados sobre los últimos temas de la agenda y proyectos sobre los actores turcos que admiran, amigos, estoy esperando sus comentarios. Akin Akinosu, la brillante estrella de la televisión turca, llama la atención tanto en su vida privada como en la pantalla. Su larga relación con Sandra fue interpretada por muchos de sus fans como amor perfecto. Sin embargo, la muerte repentina de la madre de Akin creó un gran vacío en su vida, y este vacío afectó no solo a su vida privada sino también a su relación con Sandra. Lo que sucedió después de la separación y las declaraciones de sus allegados revelan el vacío emocional que Akin experimentó durante este difícil periodo. La historia del encuentro de Akin Akinosu y Sandra tuvo un comienzo parecido a un cuento de hadas que vemos en las series de televisión. La pareja, cuya pasión mutua se reflejaba en cada foto desde su primer encuentro, parecía estar en perfecta armonía a los ojos de sus fans. Sus fotos de vacaciones, momentos divertidos y miradas cariñosas que frecuentemente compartían en las redes sociales se convirtieron en temas indispensables en la agenda de la revista. Akin describió a Sandra como, mi alma gemela, y afirmó que cada momento que compartía con ella era muy valioso para él. Sin embargo, la repentina pérdida de su madre cambió el curso de esta historia de amor. Mientras Akin lloraba a su madre con gran tristeza, entró en un proceso más profundo de cuestionamiento interno. Aunque necesitaba el apoyo de su novia Sandra, por otro lado, dominaba su deseo de estar emocionalmente solo. Este proceso poco a poco empezó a crear distancia en sus relaciones. Aunque Sandra intentó compartir el dolor de Akin, el peso de la pérdida que experimentó Akin redujo su necesidad por su amante. Según su círculo más cercano, Akin quería estar solo todo el tiempo durante este periodo y estaba tratando de hacer frente a sus propios problemas internos. Tanto es así que, a pesar del profundo vínculo en su relación, el hecho de que Akin se mantuviera alejado de su novia empezó a plantear algunas preguntas en la mente de Sandra. Akin decidió sacar a Sandra de su vida por un tiempo para poder aceptar la pérdida de su madre y recuperarse. Aunque esta situación fue difícil para Sandra, aceptó esta decisión por amor y respeto hacia Akin. Sandra entendió el deseo de Akin de estar solo y le dio tiempo para su viaje emocional. Según declaraciones de los amigos más cercanos de Akin, el famoso actor comenzó a sentir un gran vacío tras la separación de Sandra. Aunque habían pasado dos meses desde la separación, el anhelo de Akin por Sandra iba en aumento. Akin estaba teniendo dificultades para adaptarse a la ausencia de Sandra y tenía dificultades para afrontar la sensación de vacío que lo rodeaba. Este conflicto interno de Akin también generó tristeza en su círculo de amigos, y sus amigos cercanos afirmaron que el famoso actor se había alejado de su antiguo yo alegre. Sandra optó por guardar silencio tras la separación. Respetando el deseo de Akin de estar solo, no compartió mucho en las redes sociales y nunca mencionó este tema en sus entrevistas. Esta postura suya fue una indicación de su profunda devoción y respeto por Akin. Se intentó equilibrar los altibajos que vivieron en su relación con la actitud madura y de sentido común de Sandra. Según información del círculo cercano de Sandra, la separación también afectó emocionalmente a Sandra. Durante este período, cuando ambas partes necesitaban tiempo para recuperarse, los amigos de Sandra declararon que ella estaba profundamente triste por no poder estar con Akin. Los fanáticos de Akin Akin Osu y Sandra abordaron la noticia de su separación con gran tristeza. Mientras llegaban mensajes de apoyo para Akin en las plataformas de redes sociales, muchos fanáticos argumentaron que el famoso actor no debería quedarse solo durante este período difícil. Los fanáticos que querían ver al dúo Akin-Sandra juntos nuevamente continuaron brindando apoyo moral a ambas partes y tenían esperanzas de que su relación se reactivara. El mundo de las revistas empezó a producir diferentes teorías sobre la separación. Mientras que algunos argumentaron que Akin regresaría con Sandra una vez que entrara en el proceso de recuperación, otros afirmaron que Akin estaba buscando una nueva relación. Entre estas especulaciones también han comenzado a discutirse con frecuencia los temas de cómo se desempeñará el famoso actor en sus futuros proyectos y cómo afectará esta separación a su carrera. El deseo de Akin de redescubrirse a sí mismo durante este proceso de separación se observó cada día más. El famoso actor, amado y siempre apoyado por sus fans, quiso emprender un viaje más espiritual luego de la pérdida de su madre y la separación que vivió. En este proceso, al centrarse en su viaje interior, tomó medidas para llenar el vacío de amor que experimentó y volver a conocerse a sí misma. Este periodo que atraviesa Akin le aportará no sólo en términos de amor, sino también en términos de autoconocimiento y maduración. Se dijo que esta separación entre Akin Akinosu y Sandra puede verse no sólo como el final de una relación, sino también como una historia de renacimiento. Aunque la agitación emocional provocada por la pérdida de la madre de Akin ha tensado su relación con Sandra, ambas partes continúan su camino con el deseo de salir fortalecidos de este proceso. Si bien el viaje interior de Akin lo prepara para sus nuevos proyectos, sus fans no dudan en apoyarlo en este difícil periodo. En este vídeo, analizo el profundo viaje emocional de Akin y las huellas que dejó su amor con Sandra. En este proceso emocional del que todos deben aprender lecciones, la historia de Akin Akinosu sobre su encuentro consigo mismo también puede considerarse como el proceso de maduración aprendido de la pérdida de un amor. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, adiós nos vemos en el próximo vídeo, espero sus comentarios.